Ubicar menos 1.8 en la recta, primero este menos 1, ubicamos y aquí está, ahora como es negativo, entonces de este lado, de acuerdo, siempre que sea negativo para ese lado, como después del decimal el número tiene una sola cifra, tenemos que partir a ese intervalo en 10 partes iguales, si en vez de una cifra serían dos cifras, serían 100, no lo olvides, ahora para partir en 10 partes iguales, ¿cuántos cortes? 9, o sea 1 menos que la cantidad de partes que quieres, o sea 10 menos 1 es 9, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya está, acá están las 10 partes iguales, ahora como después del punto está el 8, vamos a contar 8, desde ese menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 acá, se cuenta para ese lado porque es número negativo y listo. Gracias. Gracias.